Y de Castelcerás nos vamos a Maella, y allí nos viene nuestra siguiente Jotera. La verdad que también a ella, cuando llegamos, muchos de vosotros la recordaréis, era una de la Guaja, también, ahora ya es también un nombre en la Jota maragonesa. Recibamos a Almudena, ¡Buen día! 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 ¡Buen día!